Bueno, yo me fui convocada por la lista, por el actual senador Alberto Buerentendet, por ser militante hace aproximadamente seis años. Veníamos trabajando a través de la legisladora circuital, Roxana Fernández, y bueno, fui convocada para integrar la lista por representación poblacional. ¿Trayectoria a nivel personal? ¿Qué es lo que nos podés contar? Soy docente, me desempeño en el área de lenguajes artísticos, y bueno, soy mamá, tengo una familia, estoy casada, tengo dos niños, uno de cinco y otro de siete meses, dos varones. ¿Los proyectos que vas a presentar o los cuales vas a trabajar, por qué lado los vas a encarar o cuáles son las áreas que más te interesan? Por el momento, me estoy enfocando más que nada en la emergencia, en lo que nos atraviesa hoy en COVID-19, que es una emergencia a nivel mundial, y que es lo que nos está afectando a todos. Considero que se irán dando las oportunidades paso a paso, pero antes que nada, hoy lo que nos emerge es salir de esta pandemia que nos está atravesando a nivel mundial. Bueno, un mensaje para toda la región sur y para Balcheta en particular. Bueno, me siento muy orgullosa, esto ha sido un trabajo con un esfuerzo que se ha hecho a nivel pueblo y a nivel región sur. Hay que tener en cuenta que este año vamos a ser seis legisladoras mujeres en la región sur, y bueno, para mí es un orgullo grandísimo, y más que nada ser la primer mujer de mi pueblo legisladora. Así que eso conlleva un esfuerzo, una carga, pero de alegría. Gracias. 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 Gracias.